La desgracia tocó anoche a una familia de San Germán cuando cerca de las 11 y 45 regresaban de disfrutar de un paseo por la parguera a bordo de este carro marca Hyundai. El chofer, identificado como Celestino Ramírez de 42 años, al parecer manejaba a más de la velocidad permitida por ley y al llegar al kilómetro 0.4 perdió el control del vehículo y su esposa, Audrey Ruiz Ramos de 36 años, que viajaba en la parte posterior, salió expulsada cayendo al pastizal y muriendo en la escena. Ella iba de pasajero en la parte posterior, iban cinco personas en el vehículo, el conductor, una hija de la señora de 12 años de edad, que iba al frente y el conductor, esos llevaban el cinturón en uso y los que iban a la parte posterior, lamentablemente la señora no llevaban el cinturón de seguridad, lo que provocó que saliera expulsada. Noticias locales supo que la familia estaba en lajas llevando de paseo a una de las pasajeras de nombre Carmen Márquez, que está de vacaciones en Puerto Rico. De acuerdo a los testigos, el grupo escuchaba música y se divertía al momento del accidente. Y se encontraban compartiendo en familia. Y de regreso el conductor, el esposo de la oxisa, venía a exceso de velocidad. Conforme a la investigación, eso es lo que se desprende de la investigación, que lo hacía a una velocidad mayor a la que le permitía ejercer el pleno controlido mío, el volante. El conductor presuntamente es un conocido mecánico en Sabananeas de San Germán. El hombre sufrió una fractura y fue enviado en condición estable al centro médico de Río Piedras. El otro pasajero de nombre Jaime Torres aún recibe atención médica en un hospital de San Germán. Mientras, la menor, identificada como Estefany Marí Vélez, junto a la pasajera de nombre Carmen, esta tarde prestaban declaraciones juradas en Fiscalía de Mayagüez, donde no descartan enradicar cargos contra el conductor. Además del exceso de velocidad, ¿podría estar presente el factor de embriaguez? Podría haber la posibilidad de que tuviese ese factor también dentro de lo que ocasiona el accidente. Pero hasta tanto no tengamos el protocolo, el resultado de la prueba de alcohol mediante la sangre. Pues no podemos decir si está bajo el efecto de bebidas alcohólicas o no. Para Noticias Locales, Frankie González y Ginette López.